¡Ramparé a Santa Clavos! ¿Lo echamos a suerte? ¡Porque no! Jack quisiera vernos juntos. ¡Somos iguales! ¡Insuperables! ¡Insuperables! ¡La, la, 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 la! ¡Hay que rastarle ya! ¡Yo lo enterraré! ¡Tiro la llave y la luz apagaré! ¡Voy a prepararle un cebo repugnante! ¡Esperaré a que venga ospeando y yo saldré y atraparé! ¡Pues yo tengo un plan mejor para atrapar al Gordinflon! ¡Lo cocinaré al pimpín! ¡Lo serviré con perejil! ¡Hay que tirarle al mar dentro de una red! ¡Muy buen viaje y que lo pase bien! ¿Qué hiciste, Rubi y Pugilla? ¡Se encargará de lo de mar! ¡Muy que contenta se pondrá! ¡Y se lo zampará! ¡Wiii! ¡Y se lo pongo a dispararle con este cañón grandote! ¡Llamaremos a su puerta y cuando abra pum se explote! ¡Eres el soquete, hombre! ¡Pues si explotan mil pedazos! ¡Cuando ya no lo encuentren! ¡No serán mil puñetazos! ¡Hay que rastarle ya y la pisaré! ¡Miles tacazos yo les propinaré! ¡Porque Mr. Ugi-Bugi es el peor del lugar! ¡Si yo estoy en su lista negra me voy a espumar! ¡Qué gran sorpresa va a tener! ¡La recompensa puede ser! ¡Algún brebaje misterioso! ¡De arañas y de ojos! ¡Somos sus compinches y con toda la honradez! ¡Queremos complacerle y estar a bien con él! ¡Es que estás tonto tú también! ¡Yo no soy tonto! ¡Di Duque! ¡Calla! ¡Burra! ¡A qué idea! ¡Escuchad! ¡A ver si es buena de verdad! ¡Le enviaremos una nota que les dé curiosidad! ¡La nota irá con un paquete! ¡A ver si pica! ¡Lo abrirá! ¡Y entonces en un pediquete ¡santos serán! ¡Muy soñar! ¡Hay que rastarle y esconderle bien! ¡Durante un montón de años más de cien! ¡Dentro de un sarco irá y lo tiro al mar! ¡Nadie nunca jamás lo podrá encontrar! ¡Al que rastarle ya! ¡No hay que esperar más! ¡Ay pobre Santa Clavo! ¡Llega a tu final! ¡Adiós!